amigas y amigos de toda la república argentina muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros aquí estamos este 30 de enero de este año 2023 se termina el primer mes de este año y como siempre dejamos la ventanita abierta la esperanza de una argentina mejor de un mundo mejor tengo datos cortitos pero importantísimos para la vida de cada uno de nosotros y de nosotras esto tiene que ver con que la minería está haciendo aportes notables grandes inversiones le está dando trabajo a muchísima gente en nuestro país la república argentina por eso estarán hablando aquí especialistas en el tema que apuestan al crecimiento de ese sector con la sustentabilidad que se requiere para un trabajo importante para el país digamos que el 65 por ciento de las empresas de nuestro país según encuestas privadas y apuestan a un 2023 con mayores ganancias que más jorge también una inversión importantísima de for en la república argentina de alrededor de 550 millones de dólares y así hay muchos temas que nos hacen pensar en este 2023 más allá de la política en un país en crecimiento para la solución que todos los argentinos requerimos vamos entonces en primer término con minería en salta salta la linda grandes inversiones mucha gente trabajando aportes económicos para mi país tu país nuestro país e inmediatamente después la agro industria y atención gracias a dios llueve y bastante se termina la niña se termina la sequía por lo menos esas son las informaciones meteorológicas que son auspiciosas de cualquier manera la gente de la agro industrias sabe que la sequía y las inundaciones forman parte del negocio para lo cual siempre están preparados ahora sí minería en salta la linda atención país muchísimas gracias romina flamante secretaria de minería de salta la linda cómo está romina muy buenos días cómo están ustedes donde naciste romina soy salteña soy 100% salteña nací en salta estudié en salta y transcurrí toda mi vida este acá tus padres viven mis padres viven ambos como se llaman se llama jose y amelia pero no le gusta que le digan amelia le dicen lita por amelita bueno jose y lita qué son o han sido en tu vida hay me vas a hacer emocionar desde el principio bueno mi familia en general una pata fundamental en toda mi vida un acompañamiento muy grande para mí y para mis hermanos una una posibilidad nos han dado todo en esta vida la posibilidad de progresar la posibilidad de estudiar el acompañamiento siempre han sido nuestro gran apoyo nuestra gran contención cómo se llama a tu esposo mi esposo se llama juan y mi hijita se llama ernestina ernestina bueno gracias por permitirme que te haga estas preguntas leído por ahí has hecho varias carreras sos además sos abogada pero has hecho varias carreras pero no te quedaste eso no ahí empezaste a especializarte a hacer cursos importantes gestión integral minera por ahí leí en la universidad también católica de salta y tengo varios cursos a lo largo de desde antes que me reciba y después me reciba este cursos posgrados capacitaciones particularmente bueno de los últimos años es esa la diplomatura en gestión integral minera que dice en la universidad católica de salta y esa que mencionamos también que es la formación de la uva que es vinculada a la energía y a la sostenibilidad y bueno lo que lo que resalto de esto es que terminé siendo docente después en la en la diplomatura integral de la universidad católica hace tres años que soy este docente de estoy dentro del equipo de los docentes la diplomatura este año empecé a dar también en la universidad austral una formación que es específica de litio con anterioridad ya había dado clases en un curso de posgrado de la universidad nacional de salta también y doy este la capacitación de la formación profesional para la minería y la industria de salta que es el módulo de legales que es lo mío de normativa minera que es una formación que organiza el copaipa acá que es el consejo profesional de ingenieros y profesiones afines así que estoy muy vinculada a los temas de la docencia también profesora romina estamos hablando del litio y estamos hablando de algo que para nuestro país es fundamental el ingreso de divisas que será notable en muy poquitos años lo que sí estamos seguros es que es que estamos trabajando muy fuerte este ya veníamos trabajando con con anterioridad también pero en este momento la provincia de salta y como vos bien lo decís el país entero está esperando que el litio y la minería se terminen de desarrollar para atraer las divisas que dos bien decís al país para que se generen oportunidades de empleo genuinos sabemos que este en en salta y en el país la minería genera sueldos que son superiores a este los sueldos de otras actividades productivas o no así que estamos todos con las miradas puestas en que esta ventana de oportunidad realmente pueda ser aprovechada y pueda despegar este el país y pueda la gente tener trabajo puedan desarrollarse todos los proveedores vinculados a la cadena de valor de la actividad minera también que en definitiva tiene que ser sustentable y estos proveedores después de la cadena de valor pueden proveer no solamente servicios a la minería sino servicios a cualquiera de las otras actividades productivas y cualquier otro a otros lugares que no sean la provincia de salta también y particularmente la provincia de salta tiene aproximadamente 3.500 empleos directos generados por la minería lo que implica un incremento del más del 30% de lo que venía siendo el año anterior tenemos casi 800 mujeres en salta trabajando en el sector minero esto es sólo empleo directo no es decir personas que trabajan para las empresas mineras después de esto se calcula que cada un empleo directo hay ocho generaciones de puestos indirectos que están vinculados justamente a toda la cadena de valor de la actividad minera y que tienen que ver con proveedores locales y claro el trabajo en conjunto el nosotros el nosotros hace que en un tema complejo y difícil como es la sustentabilidad el cuidado del ambiente donde tú Romina que estás estudiando y mucho además sos sobre jurisprudencia te has preparado cómo andamos en eso bien a ver la actividad minera en general es una actividad muy regulada tiene normas específicas a nivel nacional existe un código de minería que es el único código para una actividad productiva o sea que en ese momento en el momento de sanción del código de minería nacional ya el legislador estaba previendo que podía ser tan importante esta actividad que le dedicó un código de fondo propio para regularla y luego como el dominio originario corresponde a las provincias cada provincia tiene la potestad de dictar su propio código de procedimiento minero en el caso de salta nosotros tenemos la ley 71 41 y la particularidad es alta es que el sistema de concesión judicial corresponde al juzgado de minas y el juzgado de minas es un poder que depende del poder judicial nosotros dependemos del poder ejecutivo como secretaría de minería y energía y somos el brazo técnico ambiental que auxilia al juzgado de minas en toda esta tarea entonces existen numerosos instrumentos y formas de evaluación y posterior control de los informes de impacto ambiental que se presentan ingresan en el cubado de minas son para todas las categorías de minerales establecidas en el código es decir estamos hablando de oro, plata, cobre y de otras y también de las de tercera categoría como lo son los áridos nosotros en salta también tenemos onix, perlita, pusolana otros minerales que son de tercera categoría o sea que dentro de toda la provincia y dentro de todas las categorías se tiene que presentar un informe de impacto ambiental y tiene que estar aprobado antes de realizar actividad en ese sentido la secretaría es la que evalúa ese informe de impacto ambiental tenemos numerosas normativas también vinculadas a los contenidos que tienen que tener los informes de impacto ambiental y luego de esa evaluación la resolución que se llama DIA que es una declaración de impacto ambiental que contiene un anexo con un montón de condiciones que se deben cumplir se devuelve al juzgado como en esta interacción que tenemos de informar sobre las condiciones ambientales al juzgado y después no solo eso, la normativa prevé que se vaya actualizando este informe de impacto ambiental cada dos años eso también es una gran diferencia con relación a otras actividades productivas eso es una norma que está contenida en el código de minería a nivel nacional y estipula que luego de presentado y aprobado el informe de impacto ambiental cada empresa concesionaria tiene que hacer cada dos años una revisión de esto diciendo qué es lo que se hicieron los años posteriores y qué es lo que se van a hacer los dos años siguientes e independientemente de eso en cada día o en cada aprobación de impacto ambiental particular dentro de las condiciones si fuera necesario un control más exhaustivo y más corto dentro del tiempo pueden plantearse también informes semestrales informes mensuales de acuerdo a la actividad y a la etapa en la que se encuentra el proyecto independientemente de eso nosotros en la Secretaría tenemos un programa que se llama Gestión y Policía Minera que es el organismo encargado el área encargada dentro de este organismo que es el que controla que efectivamente esos aspectos se cumplan y los controla por supuesto en el campo quiero que, para ir cerrando me hables sobre los proyectos del litio en lo que se está haciendo concretamente en Salta con el litio sé que hay 14 proyectos que están funcionando que están trabajando hay muchos más quiero que me hables de eso que nos informes a ver sí, bueno en la provincia de Salta actualmente déjame que te haga mención a esto porque para nosotros como provincia es muy importante de acuerdo al informe que emitió el Instituto Fraser sobre en el año 2021 Salta ha sido catalogada como la mejor provincia por sus políticas públicas para invertir eso no es una cosa menor y esta misión a Estados Unidos también tiene como finalidad mostrar eso ante los posibles inversores que pueden venir hacia Salta ¿qué implica esto? digamos implica que la provincia de Salta a lo largo del tiempo ha mantenido reglas claras ha mantenido seguridad jurídica es una pata fundamental que le da seguridad jurídica al inversor ¿por qué? porque sabemos que son inversiones de largo plazo y de altísimo riesgo hay muchísimos proyectos que en este momento están en etapas de exploración tanto etapas superficiales como avanzadas que por ahí en este momento de inversiones en exploración determinen que luego no sea económicamente rentable ¿no? entonces a eso nos referimos con que son inversiones de largo plazo y de altísimo riesgo tenemos actualmente en Salta un proyecto que es el único proyecto que tenemos en producción de oro que es el proyecto Linderos que le llevó más de 25 años de exploración para poder llegar a hoy hace un año estar en producción ¿no? entonces esto que ofrece Salta son reglas claras son seguridad jurídica y previsibilidad para el inversor por un lado y por otro lado a esas inversiones y a esas empresas que hacen actividad en la provincia de Salta aplicarle los más estrictos controles de fiscalización no solamente ambiental sino social ¿no? y ahí ya entra el trabajo que hacemos nosotros desde la secretaría y como gobierno de la provincia ahora concretamente en este momento vinculado a proyectos de litio tenemos tres proyectos de litio que están en construcción que es el proyecto POSCO el proyecto GAMFEN y el proyecto ERAMINE son tres proyectos que están en construcción decimos construcción a la etapa en donde ya se pasaron las etapas de prueba o de plantas piloto que nosotros denominamos y están construyendo la mina para poder empezar la producción comercial esa producción comercial está prevista para fines del año 2023 o principios del año 2024 ¿sí? en este momento la provincia de Salta no tiene producción comercial de litio pero entonces vamos a estar muy cerca y muy pronto de arrancar con estos tres proyectos en la provincia de Catamarca hay un proyecto que está en producción hace muchos años y en la provincia de Jujuy hay otro proyecto y ahora a fin de año también lanzándose otro proyecto más nosotros saldríamos en fines de 2023 principios de 2024 casi en simultáneo con estos tres proyectos de producción que están entre 20 y 25 mil toneladas de carbonato de litio al año van a ser carbonato de litio o hidróxido de litio dependiendo de cuál es la empresa digamos que va a ser el producto bueno Romina por ahora te saludo con el corazón y con la mente espero que pueda darte ese abrazo personalmente a vos conocer la belleza de tu niña a tu marido y a Lita tu madre seguro que sí serán muy bien bienvenidos bueno lo que no has dicho dilo en estos instantes y quiero saber también qué te ha parecido que me digas algo qué te ha parecido este diálogo esta charlita este reportaje bueno primero agradecerte por este contacto esta posibilidad yo particularmente creo que debemos como gobierno y como sociedad darnos la oportunidad de comunicar ¿no? la minería por ahí no ha sido una actividad de la que este se hable bien quizás por algunos errores que se hayan cometido en el pasado este lo que lo que debemos hacer en este momento creo es tener una fuerte mirada puesta en la comunicación en la información en la transparencia tanto de este la gestión y el manejo que hacen de los recursos naturales en la provincia como también el país creo que estamos haciendo un gran trabajo en ese sentido tenemos estamos migrando a sistemas digitales estamos poniendo información para que sea de fácil visualización y de fácil descarga por cualquier ciudadano de la comunidad nosotros en Salta tenemos un catastro minero que está online en un formato GIS que permite ser verificado e ingresado y también estamos trabajando por toda la gestión de la información de la secretaría que hasta hoy se manejó en formato papel en tratar de migrar a formatos digitales que sean de fácil acceso y consulta por la comunidad eso hacia la transparencia y hacia la comunicación en ese marco quiero agradecerte la invitación para permitirme que se muestre aunque sea un poco de todo lo que venimos trabajando quedo a disposición por supuesto para que con posterioridad podamos seguir trabajando y seguir comunicando ya desde temas quizás más específicos o tópicos puntuales así que bueno gracias Romy ha sido un placer un placer enorme amigas y amigos de toda la República Argentina con inmenso placer presento una joven secretaria de minería de la provincia de Salta un documental del quehacer minero que no solo es importantísimo para Salta sino para la República Argentina atención país la matriz productiva de Salta es un importante dinamizador del noroeste argentino su estructura refleja una participación de diversas producciones entre ellas se destaca una actividad madre de industrias la minería la provincia juega un papel fundamental en el panorama minero mundial gracias a su institucionalidad en política minera su ubicación estratégica y su riqueza en recursos naturales su principal zona minera se ubica al oeste a lo largo de la puna y la cordillera allí hay personas preparadas para construir un futuro mejor a través de la minería hombres y mujeres que activan el potencial de la economía salteña la política minera de Salta apuesta a la sustentabilidad asegurando encadenamientos productivos que potencian el crecimiento de las comunidades la minería genera empleo digno fomenta la evolución e impulsa el desarrollo el cambio hacia un mundo más sustentable necesitará más minería y Salta puede ofrecer litio para las energías limpias cobre para transportar la electricidad la plata y el oro que requiere la electrónica perlitas expansivas y filtrantes para el agro y también lajas ónix y áridos entre otras sustancias claves para la industria el litio representa un sector de gran proyección y la provincia será protagonista del arribo de un importante número de inversiones que ayudarán a su evolución asentada sobre el pilar de la sustentabilidad la provincia de Salta desarrolla una industria minera que fomenta la exploración y producción bajo estándares competitivos de cuidado ambiental en ese apartado la empresa era mine sudamérica subsidiaria en la argentina del grupo global francés era met cumple un rol fundamental en el desarrollo sostenible de la minería y en su relación con la comunidad constanza cintioni gerente de responsabilidad social corporativa y comunicación nos describe la actividad de la firma era mine sudamérica es una empresa que está compuesta por una sociedad entre era met que es un grupo francés y la empresa china tingyang trabajamos para la producción de litio grado de batería en la provincia de salta más específicamente en el salario centenario ratones donde tenemos un proyecto que está en etapa de construcción la empresa en este momento tiene 268 personas trabajando directamente más alrededor de 1.400 personas trabajando de manera indirecta en la construcción del proyecto con mucho orgullo podemos decir que de todas estas personas el 94% son argentinos y el 86% son salteños en la mina sudamérica tenemos una gestión sustentable que buscamos que sea transversal en todo el proceso esto implica el cuidado medioambiental las personas tanto las personas que forman parte de la mine como las personas que nos acompañan en las comunidades los vecinos que tenemos que son los puesteros que son familias que viven cercanos al salar son cuatro familias con quienes tenemos una excelente relación como así también nuestros proveedores los distintos contratistas que están involucrados en el proyecto y podemos seguir nombrando así un montón de grupos de relacionamiento entonces tenemos como este eje el interno y el externo por otra parte los derechos humanos son una cuestión fundamental a la hora de entender la gestión de la empresa tanto en la promoción de los derechos humanos en nuestro equipo en las personas que integramos en la mine como también en poder trasladar esto a la cadena de valor entonces desde ahí podemos hablar por ejemplo de nuestro convenio colectivo de trabajo con la UOCRA que es un convenio que se ha tomado como modelo en muchísimas empresas que se distingue por tener un artículo específico de responsabilidad social una cláusula de responsabilidad social y se incorporó este año una cláusula de derechos humanos desde ahí se empieza a generar no solo un desarrollo local en lo económico sino una mejora en los estándares integramos certificaciones por parte del pacto global este año hicimos la auto de evaluación en IRMA que es una certificación de sustentabilidad también la ciudadanía sustentable la intención de esto es poder brindar la mayor transparencia posible a los ciudadanos sobre la forma en la que nosotros consideramos que se debe gestionar un proyecto de estas características dando cuentas de la sustentabilidad otro eje muy importante es la inclusión de mujeres en la minería que es uno de los indicadores que más trabajamos en este momento contamos con un 21% de mujeres trabajando en la empresa que es con mucho orgullo ese valor por encima de la media provincial de la media nacional y también como parte de eso se dan una serie de políticas como por ejemplo una licencia de maternidad mucho más amplia que lo que exige la ley y por otra parte podemos hablar de un montón de proyectos sustentables que acompañamos y que en algunos casos impulsamos nosotros y en muchos otros son alianzas con organizaciones sociales que vienen trabajando con una gran trayectoria en la provincia y por ejemplo calefones solares que se instalaron en 23 familias cercanas al proyecto entiendo que este programa se ve desde todo el país y hay que entender que la cuna tiene una gran amplitud térmica tiene características muy duras en la vida diaria así como vamos a tener altísimas temperaturas durante el mediodía a la noche hace mucho frío y el invierno suele ser muy duro entonces y hay muchísima falta de leña no es tan fácil el generar calor entonces era un elemento fundamental para nosotros acompañar a estas familias de esta manera para poder garantizar agua caliente que es algo que nosotros damos por sentado y que en estos casos no se obtenía de una manera sustentable como es aprovechando la energía solar y a su vez como para darle un enfoque que pueda explicar un poco el espíritu que buscamos promover en nuestros proyectos los proveedores que nosotros contratamos para la instalación de estos calefones también son de la comunidad de Santa Rosa de Pastos Grandes que ya quedaron con una capacidad instalada que nosotros también la formamos en todos los elementos de seguridad y las prácticas para que puedan dar el mantenimiento a estos calefones no solo instalarlos e instalar calefones a futuro para cualquier otra empresa o particular que así lo requiera de una manera segura eso mismo nos lleva a otro programa que es el programa de emprendedores de Triple Impacto donde buscamos acompañar emprendedores de toda la provincia en este caso no es solamente el club de emprendedores de Santa Rosa que se creó este año y que con muchísima alegría podemos decir que muchos de ellos son proveedores nuestros sino también en Salta Capital en Embarcación en Norte de la Provincia y un pequeño club que empezó en Tacoposo y otro detalle importante es que siempre es en conversación con la comunidad hay un diálogo continuo donde buscamos entender cuáles son sus necesidades cuáles son los pilares que nosotros como empresa queremos acompañar incluso que estén alineados con los ODS para poder garantizar que realmente se ve de una manera sustentable impulsar otro tipo de actividades como el turismo como la ganadería como la agricultura y también este tipo de emprendimientos que antes mencionaba son clave para poder impulsar un desarrollo que sea a largo plazo La provincia de Salta se encuentra en un momento clave en lo que implica desarrollo es una ventana de oportunidades realmente única la que estamos atravesando en este momento y es muy importante que como empresa tengamos un rol activo en la articulación con el Estado para poder brindar la información para poder entre todos acompañar a la ciudadanía en brindar transparencia en poder explicar que esto es algo que nos va a beneficiar a todos que va a generar un desarrollo local que buscamos que sea a largo plazo y que una buena gestión sustentable de nuestros recursos naturales realmente permita que esto sea una ventana para la reacción energética para impulsar el empleo para impulsar el crecimiento de muchísimos emprendedores con una cadena de valor directa e indirecta muy fuerte que nos permita realmente mejorar muchos de los indicadores que en el NOA hace tiempo venimos con nosotros el potencial de Salta está activo en su gente en sus proyectos y en sus empresas e instituciones a lo largo y ancho de sus tierras Salta posee un rico y extenso patrimonio mineral su evolución acompañada de un fuerte control ambiental permite su crecimiento social e industrial una provincia que puede mover el mundo respetando lo más valioso la vida y los miles de sueños que día a día alimentan la esperanza de todos los salteños somos todo obras ofrecemos ofrecemos un servicio integral en obras industriales y civiles contamos con vehículos y herramientas de primera calidad para brindar a nuestros clientes soluciones ágiles y eficaces todo obras junto a la actividad minera de Salta Grupo AGV es un conjunto de empresas de servicio comercial y de producción con alcance regional enfocado en brindar soluciones a los sectores de la construcción minero y agrícola Grupo AGV acompaña el desarrollo sustentable de la minería en Salta Eramine Sudamérica es la firma subsidiaria del grupo global francés Eramet ubicada en el salar Centenario Ratones y firmemente apoyada en la sustentabilidad y el desarrollo local se enfoca en la producción de carbonato de litio Eramine Sudamérica junto a la actividad minera de Salta Muchísimas gracias Diego por prestarte este reportaje esta charlita este diálogo que pretendo llevar adelante contigo muchísimas gracias ¿cómo estás? Bien Jorge todo bien te agradezco por la invitación participar y divulgar un poco lo que estamos haciendo acá en Salta en la minería entendemos que va a ser un factor de desarrollo para la provincia y para el país y estamos trabajando en eso No tengo ninguna duda te dije fuera de cámara me voy a permitir preguntarte a algunas cosistas algunas cosistas por ejemplo ¿dónde naciste Diego? Yo nací en San Isidro en Buenos Aires por lo digo en Salta ya hace 30 años ya soy más salteño que que de Buenos Aires pero igual tengo los dos corazones estoy repartido en los dos lugares pero de que estoy en Salta estamos trabajando con la parte maquinaria ya hace 25 años que trabajo dando servicios en la minería antes era básicamente la exploración y bueno estamos creciendo desarrollando la empresa hoy estamos trabajando en los proyectos ya que están en construcción y en producción la provincia de Salta hoy ya tiene un proyecto de oro que está funcionando se llama Lindero y después tenemos varios deberían ser más de 10 proyectos de litio en diferentes niveles de avance cuatro en construcción también trabajamos en Jujuy en San Juan en Catamarca digamos que hoy somos unos proveedores mineros a nivel regional y bueno hoy ya entre los empleados propios y de UTE en los cuales participamos ya somos más de más de mil personas trabajando en la minería y todo el día apostando reinvirtiendo reinvirtiendo creyendo en la provincia creyendo en el país creyendo en el futuro para para nosotros para la sociedad y para nuestros hijos y entendemos que hoy la oportunidad hay una ventana de oportunidad que tiene el NOA Jujuy Catamarca y Salta de la mano del litio pero también hay proyectos grandes proyectos de cobre que es un factor fundamental para estos desarrollos eléctricos cobre y plata así que bueno las oportunidades son varias no son pocas y estamos hoy trabajando diría que al 100% en poder prender los los servicios que requiere la actividad también soy presidente de Capemisa que es la cámara de proveedores de empresas mineras de Salta este es mi tercer mandato pero alternado esperemos que sea el último ya no te quieren largar si son momentos muy especiales donde hay que defender la actividad es muy importante para la minería defender lo que es el compra y local porque eso lo hace sustentable si la gente ve que la minería aparte de generar recursos genera empresas genera desarrollo mano de obra bueno ven como que la actividad realmente cambia cambia la sociedad cambia el futuro y bueno estamos en eso estamos trabajando en eso para ser un buen proveedor minero vos que sos un experto en el tema y un luchador ¿cuánto tiene que ver entonces la capacitación la educación la búsqueda la sustentabilidad contame a ver si nos informas y nos informas sobre eso es fundamental hoy tenemos algunos cuellos de botella que nos pasan porque somos como somos los argentinos sabíamos que este desarrollo venía sabíamos que estos proyectos de litio iban madurando y maduran en el transcurso de 10 años no es un tema de un día para el otro las inversiones en litio no son de este año se desarrolló un proyecto en exploración en ubicar reservas generar tecnología para para explotarlo cada salar es diferente al otro son geoquímicas son químicas diferentes hay que adaptar un sistema para cada salar y eso sabíamos que requería mano de obra sabíamos que requería infraestructura sabíamos que requería una cantidad de situaciones apoyo a proveedores para que se desarrollen por ejemplo y bueno como siempre nos pasó llegamos al momento de la necesidad de todos esos recursos y no están hoy estamos trabajando con la provincia y con la nación en desarrollar tecnicaturas y capacitaciones pero son para dentro de dos, tres, cuatro años la necesidad es hoy hoy estamos con un cuello de botella hoy en Salta no hay ingenieros civiles no hay ingenieros electrónicos no hay ingenieros químicos no hay faltan maquinistas operadores estamos capacitando pero bueno la verdad que es un cuello de botella al igual que no tenemos todavía ruta 51 no hay ruta de asfalto para ir a la puna hoy tenemos prácticamente un accidente por día en la ruta por el estado de las rutas y el tránsito que creció en forma exponencial y va a seguir creciendo estamos trabajando en conjunto con la nación y con la provincia para que se haga pero bueno lamentablemente siempre tarde no nos podemos anticipar a los problemas te cuento hace más de 30 años que sostengo en los distintos medios que sin educación sin ciencia sin tecnología es difícil poner máquinas por no decir imposible máquinas en movimiento desarrollar sin investigación para que se logren las inversiones que también se requieren te cambio un poquito de tema digo porque vamos a ir con un documental con todo lo que acontece el acontecer minero en la República Argentina especialmente en el norte allá en Salta dime ¿tus padres viven? mis padres viven mi padre en Buenos Aires mi madre acá en Salta mi hermana vive en Salta conmigo otra tengo en España estamos un poco divididos pero sí, sí viven ¿cómo se llaman papá y mamá? papá se llama Manuel Manuel Pestaña mi madre Verónica Verónica Isabel Rosa ¿y qué son para vos? bueno son como es la base de uno uno se hace la educación que te dieron tus padres de esfuerzo de sacrificio de respeto le dan lo más importante el resto uno lo puede ir haciendo lo puede ir construyendo pero sin esa base de valores es muy difícil bueno gracias por permitirme esto porque detrás de toda actividad humana hay una historia de vida vos has tenido el privilegio de tener dos educadores a los que has hecho referencia en valores nada menos ¿tienes pareja Diego? yo pregunto estas cosas sí, sí tengo mi mujer de toda la vida tres hijos estudio uno director de cine oh qué lindo es más grande otro estudio administración de empresa y el más chiquito está empezando a la facultad en el que viene el amor de tu vida con lo cual tuvo tres frutos ¿cómo se llama? esa mujer que se sostiene y que se sostienen ambos pero me parece que un tipo hiperactivo como vos requiere desde ese sostén o no sí, sí, sí mujer Malena Caro ella es fotógrafa oh Malena ha hecho varios libros de fotografía de salta es artista y bueno ella le dio la gama artística a mis hijos la parte esa para compensar un poco qué hermoso eso y mis hijos son Tadeo, Simón y Blas qué lindo muchísimas gracias Diego porque entiendo que revalorizando el sentido de la familia Diego estamos dándole un sentido importante a la vida ¿no te parece? Seguro como te decía yo estuve tres veces entubado el año pasado por el tema del COVID y bueno en ese momento crítico te despedí de tu familia ahí entendés las cosas importantes que son los afectos tus primeros afectos son tu mujer y tus hijos tu familia chica ¿no? entonces sin duda que es fundamental Bien Diego vamos al empresario importante para la provincia para el país que sos te guste o no desde todo punto de vista háblame un poco se inauguró una casa minera recientemente en Salta ¿no es así? Salta hicimos entre las cámaras de proveedores cámara minera y construimos la casa minera que es un lugar de unión un lugar de pertenencia del sector está en el mismo ámbito de la Secretaría de Minería y es una provincia que tiene esa particularidad yo hace más de 20 años que participo en la parte gremial empresaria minera y siempre fuimos de la mano las empresas mineras los proveedores el gobierno y ahora por ejemplo estoy afuera de una reunión que hizo el municipio Tola Grande donde nos invitó a la reunión de fin de año y también con la gente de los municipios las comunidades hay una buena una buena relación una buena tenemos digamos entendemos cuál es el camino y a dónde queremos y tenemos que ir todos de la mano porque si no no se puede y esto el beneficio final de todo esto es para la sociedad para que salta la gente viva mejor que la provincia crezca se desarrolle y haya un mejor nivel de vida de toda la comunidad ese sentido de comunidad tan importante en una sociedad que a veces pareciera en algunos casos haberse perdido dime entonces cuántas empresas proveedoras conforman esta cámara que presides y que fuiste uno de los fundadores y por qué en su momento fuimos 6 empresas que las fundamos hace 12 años esta cámara son más de 220 empresas creciendo te diría que mes a mes y bueno tratando de ayudarlos a todos a que vayan insertándose en la minería y creciendo que buscando que hagan que se asocien con empresas más grandes siempre dependiendo del compro asociándolos con empresas que no son de la provincia para que crezcan pero pero teniendo ese foco bien claro porque como te decía la sustentabilidad a largo plazo de la minería va de la mano de generar un entramado de proveedores y de empleados que se beneficien de la actividad que no sea únicamente una empresa o un capital extranjero que que pueda hacerlo que realmente por el monto de inversiones que se hacen hay muy pocas empresas locales que puedan participar Dar trabajo querido Diego es sagrado ¿a cuánta gente ustedes los proveedores mineros le dan trabajo? Mirá yo te puedo decir que en Salta debe haber hoy más de 5.000 empleados de proveedores que están trabajando en la minería que es el primer anillo porque a su vez nosotros tenemos proveedores nuestros a los cuales compramos una cantidad de insumos para poder dar los servicios y más allá de eso están los que son empleados de las mineras hay cosas que está bueno que te lo cuente porque polla gente no entiende con respecto al litio hay toda una una historia que se va armando el litio no es algo tan fácil como ir y sacar salmuera de un salario y te lo llevás y es litio es todo un proceso que lleva como te decía 8 o 10 años llegar a producir carbonato de litio el carbonato de litio es un es un compuesto que tiene 17% de litio y el 72% restante 72% restante de bonato el litio solo como mineral no se puede extraer es muy inestable siempre está asociado con otro con otro mineral y la Argentina tiene hoy condiciones la zona acá de la puna especiales para producir carbonato de litio hidróxido de litio con muy buenos siendo muy competitiva no así no así baterías de litio ahí está el tiempo hoy todos nos están diciendo que hagamos baterías de litio y la realidad y esto no no es para para desmitificar algo que que se está hablando tanto batería una planta de batería de litio cuesta más de mil millones de dólares y la batería tiene entre un 3 y un 5% de litio el resto son otros minerales que nosotros no tenemos cobalto o sea hay un montón de cobre un montón de minerales que componen la batería que Argentina no produce lo cual realmente hablando con gente que conoce en el mundo dice ustedes hagan lo que hacen bien exporten y ganan plata y no se pongan a hacer lo que no saben hacer porque eso lo hacen en un puerto de China de Japón de cobre donde están todos los insumos y abastecen a su industria que tiene que son los que consumen la batería del mundo es un tema que hay que discutirlo pero discutirlo con seriedad porque la verdad que a veces da pena ver que se invierten millones de dólares en proyectos de inversión en Argentina que no van a llegar a nada porque cuando acá estamos construyendo una fábrica en el mundo están ya por la tercera cuarta quinta sexta generación China hoy tiene creo que tres mil científicos trabajando en desarrollos de batería de litio entonces uno conociendo un poco este mundo en el que estamos trabajando de litio lo que lo dice la gente con buena intención hagan lo que pueden hacer y que hagan bien y son muy competitivos y tienen para desarrollar un montón carbonato de litio hidróxido de litio y no nos pongamos a ser autos que no podemos competir contra estas mega industrias de de baterías o de autos de litio por ahora pero digamos la Argentina hoy tiene una oportunidad para para ser fuerte y desarrollarse en lo que es el insumo principal de litio que no es todo el insumo de la batería es el 5% de la batería bueno muchísimas gracias Diego por esta información formativa en rescato entre otras cosas no solo esto último que has dicho sino la falta también expresaste de ingenieros que estudien nuestros chicos por favor que estudien ingeniería que estudien carreras necesarias no solamente en este caso para la minería que tu representas a la cámara de proveedores Diego pero si no para todas las ingenierías que se requieren en el país es fundamental bueno Diego por ahora te saludo con el corazón y con la mente no se el sol salteño la salta la linda permita cuando tengo por qué viajar a Jujuy me hago un paseíto por ahí te toman un cafecito contigo y agradecerte agradecerte que me hayas permitido esta charlita te saqué de un lugar que está muy muy ocupado ya te dejo y bueno y por último te preguno lo que quieras decir las últimas palabras y bueno y quiero decir también preguntarte si esta charlita te ha molestado o te ha agradado algo Jorge fue muy agradable todo la verdad que invitarte que venga a la salta va a ser un placer recibirte el salteño es una persona muy le gusta mucho recibir recibir y invitar a gente que venga de otras provincias y más si es para aportar como es tu caso y no desde ya que tenga por seguro estamos trabajando por el beneficio de la provincia vamos a defender a Salta al NOA a las comunidades de la Puna que hoy son temas importantísimos para nosotros porque como vivimos con ellos hace muchos años y son de los lugares más que estaban más atrasados más abandonados en cuanto a infraestructura en cuanto a capacitación bueno hoy tienen su oportunidad y no no podemos dejar de aprovecharlo y las provincias en este caso que son los dueños de los recursos naturales están trabajando en función de eso y lo que pedimos a todos al que no conozca del tema del litio tiene las puertas abiertas lo podemos invitar que conozca que sepa que aprendan no hay contaminación no hay un consumo de agua como se dice gigantesco el litio saca de salmuera la salmuera es no es agua ni industrial ni potable no toma ningún animal el salmuera está está a profundidad desde 300 400 metros entonces sacar un poco esos miedos que se han generado en la población se está trabajando bien se trabaja con ciencia con normas ambientales de primer mundo y se están cuidando los recursos y se están generando muchas divisas para la Argentina y hay una gran posibilidad que el litio el cobre y el desarrollo de la minería le permite a Argentina equilibrar su economía y no depender solamente de la soja que es buenísima o del gel gas o del petróleo sino que haya varias actividades productivas y que permita que crezca en forma equilibrada el país y el desarrollo del mismo muchas gracias Jorge no, muchísimas gracias a vos Diego y hasta cualquier momento si Dios quiere gracias hasta luego bueno Jorge antes que nada un saludo nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión muchísimas gracias Jorge por prestarte a esta charlita a este diálogo a este reportaje ¿cómo estás? bien, bien gracias a Dios en la lucha como siempre ¿no es cierto? con todos los problemas que la gente del sector tenemos este año sobre todo por la sequía pero bueno tratando de de empujar nosotros dentro de todo en nuestra zona no es el peor año más o menos la venimos pedareando anduvimos muy bien con el trigo si bien las pérdidas del maíz son casi totales estamos en la lucha todavía ya la 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 siembra de soja se termina prácticamente en la zona también hay muy poca soja yo tengo una zona de aquí del departamento San Justo y a lo mejor un poco achicarlo un poquito del departamento San Justo porque el sur del departamento San Justo está un poquito peor pero de cualquier forma la vamos peleando un poquito con el girasol un poco con el trigo un poco con las expectativas así que vamos a ver cómo podemos salir adelante en un año bastante difícil bastante complicado tanto en la parte productiva como en la parte yo no te voy a decir la parte económica sino la parte de expectativa acá nos salen con cada martes 13 cada tanto donde un sector del campo o de la agroindustria queda pedaleando el dólar soja fue una de esas cosas es decir el producto creo que no lo benefició gran cosa esto creo que bastante poco el dólar soja pero los criadores de pollo a los de cerdo y a los de tambo que acá los tenemos bastante cerca los mató directamente están con el grito en el cielo no pueden aumentar sus productos no consiguen soja no consiguen espele bueno el gran negocio creo que lo hizo la exportación tanto en el primer dólar soja como en el segundo ¿no es cierto? sí, muy fuerte pero de cualquier forma la estamos peleando ya te digo acá con la siembra gracias a Dios estamos bastante adelantados con algo de humedad es decir vamos manteniendo la siembra ahora acá está la siembra grande del maíz de segunda así que estamos haciendo las cosas bastante bien dentro de todo estamos dentro de los parámetros cuasi normales digamos vos sos un referente del campo que tienen una particularidad una manera de ser de vivir de convivir entre los que producen pero antes de seguir con y preguntarte algunas cositas ya has dicho bastante pero antes vamos a recordar me gustaría recordar tus inicios recuerdo a que me dijiste el año pasado ese niño de 5 años que pierde al padre que se cría con sus abuelos en definitiva Jorge sos un hombre que sos un hombre de campo que conoce la adversidad ha conocido la adversidad esa adversidad con la que se enfrenta constantemente el campo por el clima y a veces por las malas decisiones políticas de aquellos que debieron hacernos transitar el camino del progreso pero también me hablaste con mucho cariño de tus cuatro hijos las dos mujeres y los dos varones de la ingeniera agrónoma que vos no has influido para nada en ellos que ahora está al frente de la empresa contigo de la arquitecta que le falta no sé si ya recibió la tesis o de los otros dos muchachos que unos diseñadores gráficos creo estoy apelando la memoria ¿no? y el otro un técnico o sea grandes laburantes como lo sos vos y como vienen ustedes te digo esto porque también dejaste el año pasado un mensaje para los jóvenes ¿no? vos sabés que siempre nosotros apostamos en lo posible y en la medida de que los costos den a la tecnología ¿no es cierto? hoy no podemos decir que la tecnología es una cosa que no no la utilizamos o no la vamos a utilizar eso vino para quedarse y la sequía está en el catálogo de cosecha no es no nos extrañamos de la sequía o de la inundación la gente algunos extrañan mucho de la sequía escúchame si siempre hubo sequía si siempre hubo exceso de agua así que bueno es un año que nos tocó sequía a unos más a otros menos pero muchachos pues sin producirse porque la sequía está dentro del catálogo ¿eh? cuando van a ver el libreto y ahí está la sequía también metida dentro de ese cosa así que no no tenemos que lamentarnos pero tampoco como dejar de producir por una sequía ahora si bien tres seguías hay otra cosa ¿viste? pero por una no es decir hay que seguir luchando creo que nosotros siempre fumo pedaleando y bueno a ver gente no tenemos otra yo te vuelvo repetido es lamentable la sequía pero es un hecho inevitable y que ahí si no podemos intervenir ni políticamente ni socialmente ni tecnológicamente ¿no? es una sequía basta eso lo dictamina Dios o el tiempo o no sé quién y bueno hay que aguantársela dime Jorge para te voy a sorprender con esta preguntita creo ¿qué dice la ingeniera agrónoma de tu empresa? ¿cuál es la visión de esa joven profesional? ¿cuáles son las discusiones? las discusiones no son peleas los griegos discutían 70 horas para ir a la búsqueda de la luz de la verdad de la razón entre vos y tu hija por ejemplo en cuanto a lo que has hecho referencia el uso de la tecnología la capacitación la inversión ¿qué dice ella? ¿qué dices vos? no, no estamos bastante de acuerdo en el día a día no remiega de la tecnología tampoco ella es una chica moderna tengo a mi hijo tampoco que reniega de la tecnología por ejemplo el año pasado mirá te doy un ejemplo barato estuvimos buscando un sistema de corte por suco para la siembra de maíz no lo pudimos conseguir no había no se conseguía no entraba en el país y este año me dice mi hijo la otra vez fue a ver los maíces donde siembra doble la máquina que repasa es decir que se hace la cabecera y siembra doble y no hay nada y dice directamente ahí no hay nada eso lo tenemos que solucionar y digo mientras podamos y cuando podamos lo vamos a tratar de solucionar de comprar un sistema de corte por surco y otra cosa no tenemos mucho más para hacer y aparte ahorramos un poco de semilla si bien lo que te venden el producto digamos o el corte por surco te dicen que lo amortizas un año dos o tres no lo amortizas pero de cualquier forma es un adelanto es un adelanto y es una tecnología que se va a imponer que se yo una cosa que yo mira la tecnología en lo que va una cosa que yo siempre le comento a mi chico es que cuando acá empezamos a sembrar un maíz lograr 6.000 kilos de maíz era todo un récord ¿no es cierto? con los maíces modelo setenta y tanto ochenta ¿no es cierto? y hoy tenemos de costo 6.500 así que logran 8.000 8.500 9 y se logran y eso es gracias a la tecnología que las empresas han puesto en una semilla creo que es la semilla que más se ha o el producto que más se han preocupado y que más ha avanzado en los rendimientos correcto Jorge esta es una pregunta que también debo hacerte porque sos un referente del campo argentino tu empresa es una empresa de familia y ¿cómo es la situación de tu empresa? ¿ha requerido como hacen algunos colegas tuyos tener protocolos? ¿es necesario? ¿no es necesario? ¿cuál es tu visión? tenemos un protocolo familiar digamos que los que no trabajan en la empresa no cobran son parte de la empresa pero no cobran y los que trabajan ya tienen un sueño ¿no es cierto? o sea que la base del éxito son los valores los valores que tienes y que por el cual has sido formado por aquellos tanos queridos como le decimos los italianos que nos dieron ejemplos de laboriosidad y de familia ¿o no? sí 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 es muy importante mi familia para mí es muy importante ahora tengo un nieto encima que me vuelve que me vuelve loco así que importantísimo pero de cualquier forma este yo creo que dentro del CREA todos todas las empresas que ya se empiezan a hacer este que empiezan a tomar los hijos tienen cierto protocolo ¿no es cierto? no todos yo sí traje algunos consultores cuando formamos la empresa para que todos entiendan cómo funcionan cómo son los retiros cómo son las sociedades cuáles son las ventajas cuáles son los pros y los contras ¿no es cierto? en eso trabajamos bien y en eso trabajamos bien porque dentro del movimiento yo creo que es una de las mejores instituciones que tiene de empresa y familia yo al CREA si bien este a mí CREA y al movimiento con el movimiento no tengo tanto contacto ahora porque me perdí un poco ¿no es cierto? ya me gusta poco viajar a Buenos Aires este ver a trabajo pero sí con mi zona y con las zonas aledañas que tenemos mucho contacto yo creo que es la que mejor información tiene la empresa y familia ¿viste? y yo hablé con otro otro este empresario hace poco de la región norte de Santa Fe que también está incorporando sus hijos y también tiene un protocolo básico y generalmente los objetivos este sobre todo los objetivos y los avances hacia donde queremos avanzar generalmente los tiramos en la reunión crean es decir es una cosa compartida con los demás miembros y todas las empresas de los miembros de nuestro crear realmente creo que trabajamos con mucha honestidad con mucha claridad bueno por último Jorge ¿cuáles son los proyectos que tienen y todos los que te acompañan en tus emprendimientos? Mira un proyecto es decir nosotros más que el proyecto trabajamos con objetivos el objetivo es mantener una empresa moderna y seguir trabajando en forma asociativa con los chicos como sociedad anónima nos va bastante bien en el entendimiento sobre todo que es importantísimo y seguimos apuntando a a modernizarnos en todo lo que podemos y y hacer inversión es decir la inversión este año hicimos o el año pasado no sé el último año hicimos una gran renovación de herramientas herramientas y tractores prácticamente las cambiamos 80% ¿no es cierto? así que tenemos un equipo bastante moderno si bien nos faltan algunas cosas porque siempre faltan y siempre aparecen cosas nuevas que vos decís bueno la compré en que ayer y ya apareció una que es mejor pero bueno no podemos estar pero sí que tenemos todas herramientas bastante nuevas este hicimos alguna inversión en algún campo este año vamos a ver cómo nos va creo que lo vamos a sacar adelante así que tenemos proyectos tenemos expectativas y tenemos fe en nuestras fuerzas y en que las cosas van a mejorar van a ir bien ¿no es cierto? las expectativas son siempre que hay que ir para adelante hay que ser moderno no hay que renegar de las cosas nuevas cuando te quedás sin señal en el medio del campo decís ¿por qué no le compré marcadores a la máquina en vez de una señal satelital? ¿no es cierto? pero bueno es así bueno ¿cómo se llama el nietito y es hijo de quién Jorge? es hijo del ingeniero y se llama Lucas Lucas ¿y cuánto tiempo tiene Lucas? 19 meses va a cumplir el 10 de enero ¿te cambió la vida? bien gringuito amarillo así que qué lindo eso por ahora te despido con el corazón y con la mente dilo algunas cositas que no has dicho igual en el documental con una locutora con un guión de primera una buena voz una buena dicción ahí estará todo dicho lo que quieras decir y me permito preguntarte si te molesté bastante con esta charlita no, no, no no molesté ninguna al contrario es un gusto poder dirigirme con ustedes y poder dirigirme a la gente es decir a los productores y a la gente de mi movimiento o del movimiento ¿no es cierto? es un gusto es una cosa que lo defiendo bastante y cuando puedo hablar sobre ellos hablo agregar unas palabras lo único que te podría agregar es que es un deseo más que agregar unas palabras ¿no es cierto? que podamos mejorar que la política se ponga también un objetivo ¿no es cierto? es lo único que nos está faltando porque realmente ganas de trabajar hay ganas de invertir hay no solo en mí en nosotros en nuestra empresa sino veo que en la empresa que está cerca de nuestro todos tienen ganas de ir para adelante pero no tienen algo claro es decir no tenemos algo hacia dónde vamos ¿viste? ¿cómo vamos a terminar? ¿cómo vamos a seguir? o si vamos a seguir aportando el 30% de la soja que es una verdadera es una verdad locura ¿no es cierto? y encima el diferencial cambiario eso son cosas que por ahí te desaniman ¿viste? eso lo tiene que la parte política tiene que influir mucho en eso es una gran influencia es lo único es lo único que deseo lo otro es después ya te comenté la sequía es parte de nuestra vida los excesos de lluvia también son parte de nuestra vida y creo que tenemos que ser el que trabaja en el campo tiene que ser piquinista por convicción ¿cierto? es decir el siembro al maíz para 100 quintales siempre y después si da 50 quintales vemos como la como la revendamos ¿no es cierto? la expectativa tiene que ser siempre alta y también un poco los más viejos por ahí pinchar un poco a los más jóvenes porque le parece que siempre va a haber un marido es así ¿no es cierto? a través de la vida y a través de los años y a través de la historia también ¿no es cierto? no solo no solo la vida de uno sino la historia esto sucedió siempre y sigamos para adelante con amor respira y muchísimas gracias por esta oportunidad que me das para dirigirme a mis colegas productores felicidades para todo ello en este nuevo año y que se cumplan sus objetivos por lo menos amigas y amigos de toda la República Argentina presento con inmenso placer un hombre de campo un hombre de lucha un hombre de familia que conforma también la gran familia de Crea que son verdaderos ejemplos por seguir ahora un documental de los emprendimientos de Jorge de su familia empresaria gente de campo atención país en San Justo centro norte de Santa Fe la familia Estela produce alimentos de calidad basada en su amplia experiencia acumulada a través de los años de San Justo Allí dispone de 2.400 hectáreas de campos propios y alquilados en los cuales cultiva en un 50% gramíneas como trigo y maíz y 50% de soja para lograrlo realiza una rotación equilibrada el norte santafesino es una zona que presenta dificultades para los productores por eso trabajar de manera eficiente es un factor clave para nivelar los rindes en un ambiente restrictivo Jorge Estela y su familia apuestan al maíz de primera el más demandado por el mercado con él busca un precio diferencial y agregar valor a la zona para este producto comercializado esencialmente a feedlots destina entre 800 y 1000 hectáreas también cultiva en menor medida aproximadamente en 200 hectáreas maíz de segunda además produce su trigo en 1000 hectáreas que luego se convierten principalmente en plantaciones de soja de segunda y algo de soja de primera finalmente cuenta con una muy pequeña superficie de lentejas y ervejas desde hace varios años Jorge Estela aplica tecnologías de semillas para lograr cultivos de excelencia los productos para su siembra corresponden a marcas destacadas del sector con seguro de resiembra y resistentes a malas condiciones asimismo para su labor emplea tecnología satelital y de monitoreo maduras y probadas y junto a todo ello utiliza maquinarias del más alto nivel para alcanzar los mejores cultivos y rindes en ese sentido invierte constantemente en la actualización de sus equipos y sus herramientas de producción rotación eficiente de cultivos tecnología altos rindes experiencia aprendizaje superación de adversidades y pasión por el agro argentino terminamos un año duro y difícil pero siempre seguimos apostando a una mejor producción de nuestro suelo sembrando SRL agencia oficial Pioneer y distribuidor oficial Grisobacter más de 15 años acompañando al productor agropecuario agronomía pampa con más de 10 años en el rubro sabemos identificar la necesidad de tu producción es por eso que te acompañamos en cada etapa de tu cultivo agronomía pampa representantes exclusivos de toda la línea singenta y el amplio porfolio de semillas NK agronomía pampa tenemos y sabemos lo que tu campo necesita Aleso Agro un equipo de trabajo con más de 50 años de experiencia dedicados a la comercialización de insumos agropecuarios y servicios técnicos a nuestros clientes con alta calidad de gestión ética empresarial y conciencia ambiental tenemos como fuente competitiva fundamental a nuestro capital humano espíritu emprendedor y responsabilidad Aleso Agro soluciones que rinden Muchísimas gracias Rodrigo por prestarte a este reportaje esta charlita este diálogo como te dije fuera de cámaras en primer término te digo feliz año para vos para todos tus seres queridos y también felicitaciones por la distinción que le ha sido otorgada por la cancillería argentina nada menos a tu empresa ¿Cómo estás amigo? ¿Qué tal? Feliz año para ustedes muy bien por suerte muy bien En primer término ¿dónde naciste Rodrigo? Yo nací acá en Santa Fe en la ciudad de Santa Fe ¿Tus padres viven Rodrigo? Sí, por supuesto sí, sí viven acá en Santa Fe conmigo también ¿Cómo se llaman? Roberto e Inés Roberto e Inés ¿Y qué son Roberto e Inés para vos? Son el ejemplo que me dieron como padres extraordinarios siempre son una pareja que se quiere mucho que se ama que siguen juntos y que nos enseñaron los valores de la familia Hermoso Inés por lo que vi cinco hijos ¿tú? Exactamente sí yo soy el segundo de cinco hermanos cuatro mujeres y el único hombre yo O sea que vos sos el niño mimado algo así como cinco mamás has tenido en tu vida Sí, sí rodeado a mujeres siempre en mi vida Y me imagino que para Roberto esperaba el varón apareció el varón que ahora tiene la responsabilidad de conducir los destinos de esta empresa que va a cumplir este año 110 años de vida nada menos Bien ¿Y cómo se llaman tus hermanas? Mis hermanas se llaman Jimena que es la mayor Inés que vive en España hoy en día Bernardita y Magdalena Mirá vos Bernardita y Magdalena Así que fuiste el segundo casi casi el nene de tu hermana mayor estas cosas que suelen ocurrir en las historias de nuestras vidas y que tú me permites amigo Rodrigo que yo me meta un poquito de esto para después sí ir a tu empresa y bien ¿Y tu hermana alguna de ellas trabaja en la empresa? Sí mi hermana sobre todo la mayor trabaja tiene un como si fuera un local de los alfajores de Gallalís como si fuera una franquicia que lo tiene ella lo maneja ella personalmente está muy vinculada con nosotros no está en la producción como estoy yo pero sí y mis otras hermanas están en otras actividades ¿Y el destino y la vida con esos ejemplos que te han dado esos padres que hablas con tanto amor y con tanta admiración y respeto y valoración tienes un sostén tienes el amor de tu vida me lo dijiste fuera de cámaras Dolores y ¿Qué es Dolores en tu vida? Y bueno Dolores es mi mujer es la madre de mis hijos y aparte es mi compañera y mi compañera de trabajo es la que digamos un poco hace mi otra mitad digamos dentro de la empresa que hace que me ponga por un camino por ahí cuando uno va por otro o sea nos complementamos muy bien en ese sentido ya es un poco más a nada le dice que no entonces encara todo no tiene ningún límite para nada nada es imposible bueno yo por ahí a veces pongo los frenos pero bueno me lleva por ahí y nos riesgamos este tipo de cosas que son fantásticas ¿Cómo conociste a Dolores? ¿Cómo se conocieron? Mirá nosotros con Dolores nos conocemos desde que tenemos cinco años porque nuestros padres eran muy amigos y entonces tuvimos la oportunidad de estar veraneos o inclusive acá en Santa Fe en lugares nos conocemos de chicos de muy chicos después yo me fui a estudiar a Buenos Aires y a mi regreso ya acá empezamos a salir y bueno terminamos casados pero es una historia que nos conocemos desde muchísimos años una historia de película dime de Dolores y vos amigo Rodrigo de ese amor hay tres frutos me ha dicho fuera de cámaras tus hijos ¿cómo se llaman? yo tengo tres hijos divinos uno Camila Pilar y Santiago ah bueno en ese orden vino Santiago el varoncito vino ahí el varón Santiago vino último pero llegó el varón llegó el varón bueno Rodrigo gracias por permitirme esto y que estudiaste no te preguntes que viniste a estudiar a Buenos Aires licenciatura en comercialización y también estudié pastelería también para poder trabajar en todo esto que buena sé que sos una máquina de laburo me vas a tener que hablar un poquito de tu bisabuelo que no conociste pero si a tu abuelo Julio al que haces referencia de todo lo que te enseñó también de Roberto tu padre pero fundamentalmente de esa relación con los abuelos ¿tuviste abuelos? ¿cómo se llamaban? ¿a quiénes conociste? yo bueno yo tengo por suerte tengo a mi abuela todavía está con vida tiene 95 años divina la mujer de Julio que fue por parte paterna Julio fue la verdad que lo viví bastante por lo menos hasta los 18 años lo pude vivir después tengo a mi otra abuela materna que no la conocí que ha fallecido antes que yo nazca y mi abuelo materno que lo viví bastante por lo menos hasta los 10 12 años tuve la oportunidad de conocerlo qué privilegio Rodrigo y qué homenaje importante creo me ayudas a ser a los que han pasado a los que están en el final del viaje con los cuales debemos compartir nuestro tiempo así que una abuela de 95 años la tienes contigo bien y qué sabes para contarle a la audiencia en la historia de tu empresa de ese Guillermo que a los 18 años vino a la Argentina a hacerse la América como generalmente casi todos los inmigrantes amados todo lo que digo lo has contado vos creo por ahí así que corregime aumenta o agrega o saca de lo que te está diciendo este amigo periodista Guillermo bueno fue como vos lo decías se vino a Argentina en un momento donde Europa no es la Europa que hoy en día conocemos sobre todo él vino de Palma de Mallorca que era una isla una isla totalmente desértica no había nada no había turismo no existía todo lo que hoy en día representa Mallorca y vino buscando la América se instaló acá en Santa Fe y empezó a a hacer lo que más o menos sabía hacer que había aprendido en Mallorca que por ahí es la pastelería que se elaboraba allá lo que había aprendido de su familia y empezó a hacerlo acá en Argentina en Santa Fe específicamente y se especializó en diferentes lugares para ir perfeccionándose vos tienes algo importante en tu vida dirá ¿qué me dice este tipo? ¿qué es tu manera de trabajar? por ahí leí que trabajás a la par de todos tus compañeros de trabajo y eso me hace a mí pensar en René Favaloro que dice yo hablo en tiempo presente que hay que reemplazar el yo por el nosotros ¿eh? sos un tipo ahí de trabajo a la par de los que te acompañan ¿cuántos te acompañan? ¿cuántos te acompañan? sí a mí por lo general cuando yo me puse digamos a dirigir este negocio digamos quise perfeccionar quise aprender y quise para poder uno dar órdenes tiene que saber qué órdenes dar y qué es lo que se hace y cómo se hace entonces yo mi punto siempre fue ponerme a la altura de todas las personas que trabajan conmigo si yo le voy a decir a una persona que tiene que limpiar al principio me tengo que poner limpiar al lado de ellos y explicarle cómo limpiar y bueno así fue un poco mi filosofía y yo trato de eso inculcarlo todo el tiempo y cuando hay mucho trabajo me pongo a la par de ellos y hacemos lo mismo qué capo la verdad que me gusta me hace sentir bien y creo que eso genera una confianza y un respeto mutuo digamos por el trabajador o por el empresario y después viene de Guillermo viene Julio ese abuelo que conociste que viviste y que te vivió en el mejor sentido de la palabra qué recuerdos tienes de él y cómo y qué pasa en la empresa que hoy diriges en esos instantes de Julio bueno a ver Julio es hoy en día por suerte yo tengo la oportunidad de encontrarme con gente que lo conoció y no hay no hay persona que no me hable maravilla de lo que era mi abuelo como persona como dirigente como todo mi abuelo lo que me más allá de haberme inculcado el amor por trabajar y todo eso él me enseñó digamos me enseñó todo lo que es la dirigencia mi abuelo fue un dirigente de por vida siempre en todas las instituciones donde estuvo fue un dirigente y le gustó esa actividad de dirigencia y eso me lo inculcó a mí tanto a mi padre como a mí a los dos ambos nos inculcó en la dirigencia y estar en los lugares donde uno pueda aportar cosas donde uno puede compartir con otra gente de la misma profesión o de lo que sea compartir vivencias preocupaciones y tratar de ir modificando y mejorando constantemente mi abuelo fue eso fue un dirigente que dedicó mucho tiempo de su vida a eso o sea que tu abuelo logra lo que tal vez no buscó que es la fama póstuma por las realizaciones concretas en función de su empresa de su familia y de su comunidad y bueno y está Roberto después también Roberto sigue en la empresa o no tu padre Roberto sí está hoy en día acá conmigo es una gran ayuda porque aparte él está para darme consejos para estar él un poco me dio la libertad de que yo trabaje tranquilo y decía toma las decisiones propias sin intrometerse pero él está conmigo es un acompañante más me ayuda en lo que yo necesite y está acá o sea que para mí es importante que esté en actividad correcto así que Roberto está en acción y también para la palabra que ayuda nada menos esta es una empresa familiar exagero si digo que el amor de tu vida Dolores de alguna manera es el artífice o es el artífice de por lo que he leído ahí con una amiga se metió con este tema exportar y que ustedes ya estén vendiéndole a Israel que ya hubo otra partida no solamente de 2000 sino también otra partida 700 800 por ahí y con caminos que pareciera se abren al mundo es ella Dolores por supuesto por lo que advierto y dices con tu anuencia y con la discusión como decían los griegos que era ir a la búsqueda de la luz para lo mejor para la empresa es así o no a ver cómo es si es 100% así te voy a decir una cosa que nosotros tenemos 110 años de historia y nunca hicimos la exportación de un solo alpajor y fue siempre una gran limitante que nosotros tenemos un producto que es muy artesanal que requiere un cuidado especial que no tienen una durabilidad tan larga como para poder ir a cualquier país del mundo entonces siempre fue una limitante y nosotros nunca todas las veces que tuvimos alguna oportunidad tanto mi padre como yo o los que sea le esquivamos un poco al tema Dolores 100% se metió en el tema dijo yo lo voy a lograr lo voy a hacer y se empecinó con el tema y le dimos para adelante y la verdad que logramos una cosa que para nosotros era prácticamente imposible sobre todo porque para una pyme como nosotros es muy difícil el camino a llegar a un país son costos muy altos muy grandes el asesoramiento es muy muy o sea es mucho el que tiene que recibir y la verdad que si no hay una ayuda por parte del Estado o alguna fundación o lo que sea que nos dé una mano para poder llegar es prácticamente imposible y de esa forma Dolores fue trabajando y viendo y encontrando el lugar y llegó a este desafío exportador que es un proyecto de nación y logramos la verdad que la primera exportación que no lo hubieron podido lograr nunca pero bueno es un poco es ese esa es la la tecidía la tecidía para lograr eso que tiene Dolores que le encara con todo y dice yo lo voy a lograr mira vos dime entonces ahora cuáles son los proyectos porque venderle al mundo es difícil por todo lo que significa desde todo punto de vista ¿no? ¿cómo lo piensan? sé que por ahí leí que ahora van a una feria no sé si ya fueron internacional en Perú para ir abriendo mercados ¿cómo es eso? si ahora en la agenda del 2023 hay muchos proyectos la verdad que esa primera exportación nos abrió un poco la cabeza nos dio ánimo para seguir adelante y la verdad que sí que hoy no le decimos que no nada vamos a trabajar sabemos que es muy difícil pero no es imposible no hay cosas imposibles todo se puede conseguir poniendo esfuerzo y trabajo yo creo que que vamos a llegar a hacer algunas otras exportaciones y bueno y veremos por dónde nos lleva el destino pero bueno por ahora es el camino que estamos siguiendo y nos gusta y nos da fuerzas para seguir qué lindo esto bueno y supongo la alegría de la gente que los acompaña de los santafesinos que dicen esta gallalí crece las delicias crece y seguramente nos van van a aumentar las fuentes de trabajo también en algún momento tal vez tengan que tener o no otra inversiones en maquinaria y seguramente el estado como debiera ser a través del apoyo que hay que darle a las pymes que exportan que agudizan el ingenio que tienen responsabilidad social pero dime la última preguntita que le hago a todos los empresarios pequeños medianos o grandes el tema familia empresaria suele tener a veces ciertas dificultades que hay que sobrellevar como debe ser hay algunas cosas protocolos en algunos casos en otros no basta tal vez la presencia en este caso de Roberto del guía que va llevando como es la historia de tu empresa familiar como es como crees que será que entendés debe hacerse ser una empresa familiar y de cuatro generaciones en la Argentina ya prácticamente es como una cosa difícil de ver nosotros lo pudimos lograr gracias a que tenemos una buena relación familiar siempre tuvimos buena relación y ponemos por sobre todas las cosas la familia los valores familiares y los vínculos familiares entendemos que los negocios de la familia tienen que tener tienen que separarse y tienen que tener una fialdad para hablar de negocio cuando somos familiares porque si nos quedamos encasillados en lo que es la familia y nada más que la familia y no pensamos que el negocio es el negocio probablemente no vayamos a ningún lado y terminemos equivocándonos por vínculos familiares entonces siempre hay que separar nosotros somos una familia que nos queremos mucho que somos muy unidos que tenemos ciertos valores que nos dieron mis abuelos mi abuelo mi padre y entendemos que el negocio hay que pensarlo como un negocio y tiene que ser rentable porque si no es rentable nos va a terminar tirando todo hacia abajo entonces somos muy muy tenemos un buen diálogo en eso y sabemos cómo llevarlo a cabo si no no hubiéramos podido lograr estar 110 años con la misma familia y trabajando en lo mismo y haciendo lo que nos gusta reitero mis felicitaciones Rodrigo muchas gracias por prestarte a este diálogo a esta charlita ahora sí entonces por último te saludo con el corazón y con la mente reitero el deseo la necesidad de conocer gente como vos como Inés como Roberto como Dolores y darte un abrazo las últimas palabritas aquellas cosas que no has dicho pero que te reitero en un documental con una buena voz un buen guión en buenas imágenes estará aquellas cosas que tal vez no se dijeron acá y te pregunto también abusando un poco de tu tiempo ¿qué te ha parecido esta charla de este diálogo? si te molesté demasiado la verdad que no que extraordinaria charla te agradezco mucho tu entrevista sos un gran entrevistador la verdad que me hiciste sentir muy bien y bueno estoy a las órdenes y cuando vengas por Santa Fe te vamos a recibir acá en Las Delicias como te mereces ay muchísimas gracias bueno amigas y amigos de toda la República Argentina presento con orgullo con inmenso placer una familia empresaria que tiene las bases la construcción de esta familia de este joven empresario Rodrigo que acabo de entrevistar y su esposa Dolores que no conozco tienen esas bases de valores de amor de esfuerzos de trabajo de agudización del ingenio realmente un ejemplo por seguir atención país la confitería y pastelería Las Delicias fue fundada en octubre de 1913 por los hermanos Guillermo y Miguel Gallá desde entonces y hasta la actualidad ha estado siempre integrada por los miembros de la familia descendientes directos de Don Guillermo durante todos estos años su negocio ha ido evolucionando en la ciudad de Santa Fe sin abandonar sus recetas tradicionales logró adaptarse a las tendencias de mayor éxito y demanda del mercado con más de 100 años en el sector y conducida hoy por la cuarta generación familiar se afianzó y consolidó sus cimientos en su enfoque hacia el cliente A la fecha la firma se dedica a la elaboración de productos alimenticios de confitería masas finas postres facturas bombonería confituras bocaditos de copetín y productos salados entre otros también es propietaria de la marca Gajalí que comprende una extensa línea de productos envasados para la venta al público e incluye el tradicional alfajor santafesino considerado como premium en nuestro mercado la calidad experiencia la innovación tecnológica y la búsqueda de nuevos proyectos son los valores que acompañaron el desarrollo de Gajalí esas mismas cualidades la llevaron a convertirse en un referente en nuestro país todos sus productos son elaborados de un modo totalmente artesanal con un exigente cuidado de los procesos productivos y la selección de las materias primas en 2020 la empresa decidió ampliar su estrategia comercial hasta entonces focalizada en el turismo y se incorporó al programa federal desafío exportador con el propósito de adquirir conocimientos acerca de los mercados externos gracias a esa experiencia concretó una primera venta de alfajores a Israel el primer envío consistió en 2.000 cajas de 12 unidades cada una el producto resultó un éxito en tierra israelí así la compañía dio sus primeros pasos en su internacionalización hoy ya envió muestras a otros destinos y sueña con arribar a nuevos países en virtud de ello la firma fue galardonada en la reciente edición de los premios exportar organizados por la cancillería argentina a través de la agencia argentina de inversiones y comercio internacional en el evento Gajalí obtuvo el premio en la categoría desafío exportador una empresa familiar argentina centenaria testigo de la historia la evolución y la innovación una compañía nacional que produce calidad con la técnica artesanal que la define desde su nacimiento en ocasión del recibimiento del premio exportar 2022 Gajalí aprovecha para agradecer la entrega del lauro a la cancillería argentina y a la agencia argentina de inversiones y comercio internacional y comparte el logro con sus proveedores clientes y amigos que día a día confían en sus productos y servicios Gajalí Casa Bruno Nani desde 1948 nos especializamos en la venta de materias primas para panadería y pastelería contamos con una amplia trayectoria en el rubro siempre atendida por sus dueños brindamos un servicio único de asesoría para la fabricación de todo tipo de productos 75 años junto a nuestros clientes somos Casa Bruno Nani la historia nos puso en este lugar pero somos nosotros además quienes elegimos ser protagonistas Manfrey hoy más que nunca con la mejor leche gracias a todos los que confían y acompañan a este equipo a los familiares a los proveedores y a los clientes vamos por un 2023 lleno de alegría oportunidades y muchas gracias te presentamos Coto Digital una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar cuidar el agua nos asegura el futuro es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias FENTOS Cabañas Lemus 100% Naturaleza Gran Hotel Fontainebleu Habitaciones Consommiers Servicio Buffet Restaurante Confitería y Bar Piscina Cubierta Climatizada Inmejorable Ubicación A metros del mar Si viajas a San Clemente Te esperamos en Gran Hotel Fontainebleu Restaurante Puerto Santa Bárbara Productos de primera calidad Pesca propia Abierto todo el año al mediodía y a la noche A metros del puerto de San Clemente La mejor opción y la mejor elección Hotel Belsur Cocheras cubiertas Salones de usos múltiples Microcine para 120 personas Piscina semiolímpica En Belsur encontrará el equilibrio justo entre calidad y precio combinados con la mejor atención Canchas de tenis y de volei Gimnasio completo Desde hace 50 años creamos momentos inolvidables En Hotel Belsur los días son siempre mejor de lo que podrían ser Balneario Puerto Macalá un exclusivo lugar para pasar el día ubicado en Costanera entre Querini y Andrade San Bernardo Partido de la Costa Balneario Puerto Macalá En Mar de Ajó te esperamos en Hotel Scoglie Piscina solarium rodeada de vegetación vista al mar cómodas habitaciones la naturaleza y la tranquilidad nos definen Hotel Scoglie un lugar que marca la diferencia Bodegón El Quincho los mejores sabores y aromas de Mar de Ajó platos abundantes carta con amplia variedad excelente atención ambiente cálido y familiar te esperamos en Francisco de las Carreras al 300 Mar de Ajó Bodegón El Quincho En Mar de Ajó Balneario Juan Salvador Gaviota alquilar de carpas sombrillas y reposeras servicio de bar de playa y restaurante sabores únicos y productos frescos quincho con parrillas y solarium te esperamos en Juan Salvador Gaviota el balneario más céntrico de Mar de Ajó Lantaño Hotel la mejor calidad a 80 metros del mar habitaciones cómodas con baño privado y televisión por cable estacionamiento excursiones para estudiantes contingentes y jubilados excelente atención a cargo de sus dueños ambiente familiar Lantaño Hotel Restaurante de la Abuela Salón Amplio Los platos más exquisitos de Mar de Ajó excelente calidad gran variedad de comidas caseras productos frescos atención personalizada cordial y puntual los postres más ricos si venís a Mar de Ajó te esperamos en Restaurante de la Abuela Muchísimas gracias amigas y amigos de toda la República Argentina por haber compartido este tiempo con nosotros sé que todas las semanas están esperando un mensaje cultural un mensaje periodístico auspicioso grato con historias de vida que son ejemplos por seguir hoy no me alcanzó el tiempo pero toda la vida para hablarles comentarles destacar la figura de Gandhi que puso de rodillas al imperio inglés sin violencia un 30 de enero se fue pero esa gente siempre está aquí y aquí hasta la semana que viene si Dios así lo permite hasta entonces chao